Es una puta de ratas asquerosas que... Pelejo ¿De que! Marcha Roar ¿Denéis? ¡Suscríbete! 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 ¡Llegato pendejo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Compraste al señor que vende armas? No. ¿Está? ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Qué? 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 Suéltame, estúpido ¿Cincuenta un cofre por aquí? ¿Me lo puedes dar? ¿En qué? ¿Un cofre? Bien Necesito reunir oro Espérame 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 ¿Qué es? Oh my god, no tenía nadie Espérame 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay en el cofre? No, pero ya no... Es que es en ciertas ubicaciones... ¡Wilson, no! ¡Luis, el gato! ¿Qué? ¡Luis, el gato está ahí! ¡Bájalo, bájalo! ¡Llevo tres medios, eh! ¡Mmm! ¡Ay! ¡No! ¡Mi munición! Bellas camas Miras 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 Miras